Buenos días, estamos en la clausura del 17º Congreso de Periodismo Digital y si cerráis los ojos y escucháis un saludo, igual reconocéis esta voz. ¿Qué tal? Buenos días, son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Estamos con Aymar Bretos, es subdirector de Hoy por Hoy, junto con Pepa Bueno, y que ha venido por primera vez... Pepa Bueno es la directora, Pepa Bueno es la jefa máxima. Eso que quede claro. Que ha venido por primera vez a Huesca. Sí, efectivamente, he invitado al Congreso de Periodismo y primera, y espero que no, última. O sea, que habrá repetición. Yo confío en que sí, el año que viene yo quiero estar aquí. ¿Te has pasado bien? ¿Has comido bien? ¿Has dormido bien? Sí, he disfrutado mucho, he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y he conocido mucha gente muy interesante. Cuando una persona entra a trabajar a las 12 y media de la noche, ¿a qué hora desayuna? Llevo 8 años entrando a trabajar a las 12, 12 y media de la noche y todavía no sé a qué hora tengo que comer, pero a qué hora tengo que hacer las comidas. Yo sé que cuando tengo hambre como y cuando tengo sueño duermo, básicamente. Iñaki Gabilondo, Carlos Francino, Pepa Bueno, todo cambia pero Aymar permanece. Bueno, yo entré con Francino, yo entré con Francino a principios de 2008 y ahora Francino ha pasado a las tardes, está haciendo una ventana increíble y llegó Pepa y tuve el placer de empezar ese nuevo proyecto porque al final el programa es el mismo pero son distintos programas. Cuando Pepa se toma las riendas de hoy por hoy empieza un tipo de programa distinto y tuve el placer y el honor también de estar en ese parto de un nuevo formato y de quedarme y de ir tomando cada vez más responsabilidades hasta llegar a la subdirección y la verdad es que ha sido una experiencia profesional que yo creo que poca gente puede tener la suerte de tener. En ocho años de carrera ver entrar a un programa ya muy establecido que funcionaba muy bien con un profesional como la Copa del Pino que es Francino y aprender de él la forma de hacer radio bestial y después ver cómo con Pepa, que yo la veía en los telediarios y decía, joder, qué periodista y aprender con ella a montar juntos un programa. Bueno, ella lo ha montado, yo le he ayudado en lo que he podido, claro. Bueno, después de esto no vas a tener ningún problema con la renovación. No, pero es que te lo digo de verdad, sabes, y yo creo que eso nos pasa un poco a todos los que nos dedicamos al periodismo que es nuestra pasión. Yo siempre le digo, joder, tengo la suerte de, el horario es muy complicado pero tengo la suerte de que voy a hacer lo que me gusta. Es como que la gente que se va a jugar un partido de fútbol cuando termina de trabajar y se va a jugar un partido de fútbol aunque sea a las nueve de la noche pero es que le gusta. Si tuviera que ir a picar, no sé, pero a la gente le gusta ir a jugar el partido de fútbol a mí me gusta ir a hacer escaletas, a escribir guiones, me encanta. Bueno, nos ponemos un poco serios, abres a las seis de la mañana, tienes una responsabilidad porque eres el primero que sales al trampolín y te lanzas. ¿Cómo asumes esa responsabilidad? La responsabilidad es del equipo. Al final nosotros trabajamos mucho en equipo con muchas, digamos, con una jerarquía muy clara de poder de toma de decisiones y son filtros por los cuales sabemos que no nos equivocamos. Por encima y por debajo de mí hay profesionales con una trayectoria enorme y eso, ese colchón superior y posterior es el que te da la garantía de que no te vas a equivocar porque si te equivocas tú tienes a muchos compañeros que te dicen Oye, te... Y ahí viene el hecho de que te caes con todo el equipo, ¿no? Efectivamente, pero intentamos no caernos, ¿sabes? Intentamos no caernos. ¿Alguna vez ha sonado el teléfono de hoy por hoy a una hora intempestiva con un interlocutor intempestivo? Bueno, el teléfono de hoy por hoy no tiene horas intempestivas porque las 24 horas del día el programa trabaja y me voy a explicar. Cuando nosotros terminamos, hoy por hoy tiene dos partes, hasta las 10 de la mañana con Pepa Bueno y de 10 a 12 de la mañana con Gemma Nierga. Nosotros, nuestra parte, cuando terminamos a las 10 de la mañana, hay compañeros que empiezan a trabajar ya en la redacción en el programa del día siguiente y siempre en la redacción hay compañeros de hoy por hoy que se toman el relevo, a las 4 de la tarde entra otro equipo que toma el relevo, a las 12 de la noche entramos los demás. Entonces, 24 horas al día hay gente en la redacción atendiendo ese teléfono, así que no hay horas intempestivas. Bueno, pues nada, Eymar, muchas gracias por atendernos. Esperamos verte por Cuesca el año que viene. Ojalá, ojalá. Gracias a vosotros. Nos despedimos. Gracias. Gracias.